Hiroshima conmemoró este domingo el 78 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad por parte de Estados Unidos después de que su legado nuclear ocupara un lugar central cuando fue sede de la cumbre del grupo de las siete principales economías en mayo. En la declaración de paz anual entregada en la ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz, el alcalde Kasumi Matsui elogió la histórica visita de los líderes del G7 al parque y al Museo de la Bomba Atómica como prueba de que el espíritu de Hiroshima los había alcanzado, pero también ha instado a los políticos a abandonar la idea de que las armas nucleares disuaden la guerra, según ha informado la agencia Kyodo. El gobierno británico dio a conocer este lunes una nueva instalación ubicada en el condado de Walshire, al sur de Inglaterra, dedicado a la investigación de vacunas de última generación a fin de garantizar que futuras pandemias no causen la misma interrupción de la vida como la del COVID-19. Se trata del llamado Centro de Evaluación y Desarrollo de Vacunas que está en los terrenos de la Agencia de Seguridad y Salud del Reino Unido en la localidad de Porton Down, cerca de Salisbury. Según detalles divulgados hoy, los virus vivos se mantendrán en instalaciones de contención y los investigadores analizarán los patógenos que aún no tienen una vacuna o aquellos en los que se podría mejorar la inmunización como la gripe. La misión espacial Chandrayaan-3 de la India, que prevé alunizar el 23 de agosto en el hasta ahora inexplorado por lo sur de la Luna, envió las primeras imágenes del satélite que fueron tomadas durante su inserción en la órbita lunar, completada con éxito. La Organización de Investigación Espacial de la India publicó un breve video en su página web donde se observa la superficie de la Luna salpicada de cráteres mientras la misión no tripulada comienza su periodo de orbitación en torno al satélite. Cientos de soldados rusos caen a diario en Ucrania, según estimaciones de Kiev, que se centran además en la destrucción causada en la artillería y las defensas rusas en su intento por abrir brechas en las tropas ucranianas. El total de bajas en las tropas rusas entre fallecidos y heridos se situó entre las 250.000 desde que inició la invasión de Rusa a gran escala en febrero del 2022, según los cálculos del Estado Mayor del Ejército Ucraniano actualizados este lunes.